Sí, hoy concluimos el trabajo que hemos venido haciendo en estos últimos meses con la firma, con el Secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, por el cual vamos a trabajar en conjunto en la producción de material para, digamos, de tipo entrevistas que van a ser distribuidos después en todas las radios con temas que tienen que ver con promoción de la salud. Vamos a hablar de cómo prevenir enfermedades prevalentes, enfermedades endémicas, qué es lo que se está haciendo del Ministerio de Salud, cuáles son las medidas para que la gente se cuide mejor. Bueno, este trabajo ya lo hemos hecho el año pasado a través de un trabajo con el programa de municipios saludables y lo hemos distribuido en todos los municipios. Se termina elaborando un CD, en realidad, que tiene varios temas, varias entrevistas a distintos representantes de la salud de Tucumán, donde se abordan temas de actualidad, temas que tienen que ver con promoción de salud y, bueno, a través del trabajo que hace la Secretaría de Extensión y de la radio de la universidad, podemos hacer el trabajo y después distribuirlo, porque muchas veces, si no, estos temas no llegan localmente a pequeños pueblos, a pequeñas comunas, en donde solamente hay FM locales. Entonces, esto permite que la voz de la promoción de la salud, de alguna manera, llegue a toda la provincia. Bueno, para nosotros esto es dar continuidad a un trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Extensión en articulación con la provincia en sus distintos departamentos. En este caso, nosotros entendemos que es un acuerdo muy importante que se celebra justamente con el Ministro Zenly, en donde la universidad va a cooperar en el trabajo de lo que es la prevención y educación de la salud a través de un proyecto específico y muy puntual, que es la preparación de material de difusión para poder transmitirlo en canales alternativos, es decir, en aquellos lugares en donde los medios masivos no llegan tan rápidamente o tan normalmente, como aquellas localidades que tienen sus pequeñas radios comunitarias, radios cooperativas, etc. Es decir, un poco la idea es sumarse también al esfuerzo en general que está haciendo la provincia en materia de prevención de salud.